Las calandrias que son jaladas por caballos en el centro de Guadalajara pasaron a ser adscritas a la lista estatal de Patrimonio Cultural Inmaterial, por la Secretaría de Cultura del Estado. El nombramiento se notificó en el Diario Oficial de Jalisco el pasado 21 de julio de este año en donde dice, se inscribe en el Inventario Estatal del Patrimonio Cultural de Jalisco el uso social Las Calandrias. Carruajes tirados por caballos para realizar paseos tradicionales por el centro histórico de Guadalajara y otros lugares históricos y turísticos de la ciudad lo que significa que es una obligación de todos. Los órganos de gobierno a ejercer políticas para su preservación, a pesar de los casos históricos que se han documentado de la explotación que sufren los cabellos calandrieros en la ciudad Zapatía. Desde hace tiempo diversos grupos defensores de los derechos animales han buscado que se les den mejores condiciones a estos animales, además de quitarlos de esta actividad. Por su parte, el gobierno de Guadalajara ha hecho su parte al colocar calandrias eléctricas. Sin embargo, algunos grupos de la sociedad defienden esta actividad y decenas de calandrieros buscan perpetuar este oficio, a pesar de la explotación animal. Tan solo el día de ayer, por medio de redes sociales, diferentes personas denunciaron que había una yegua en plena jornada dando a luz a un potrillo. Las condiciones en las que se encontraba eran precarias y solo fue asistida por su dueño, en las inmediaciones del Parque Morelos. Otro caso fue el de un caballo calandriero que falleció por condiciones que aún se desconocen frente al Palacio de Gobierno el pasado 11 de julio. Con información de Tráfico ZMG, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments